Al estarle dando mayores facultades, pues también implica un mayor presupuesto, implica también que los elementos, las y los elementos, tendrían que estar ganando económicamente más, ¿no? Porque pues sus facultades aumentan. Sí, 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 es de que las funciones que tienen en labores de seguridad no van a ser temporales ni subsidiarias. Entonces se habla de profesionalización también. Creo que eso da... Es una carrera que tiene la Secretaría. Sí, claro. Bueno, entonces creo que eso da también un aire como de confianza. Imagínate a veces ese voto de confianza finalmente. No ha sido mala la Guardia Nacional, porque incluso si tú preguntas, les preguntas a funcionarios, les preguntas a la gente, ¿es mala la Guardia Nacional? Pues no, no ha sido mala. Finalmente creo que también han servido en carreteras, por ejemplo, la gente te dice, pues ahí anda la Guardia Nacional. No en todas, ¿verdad? No en todas, porque sí nos los han dicho en los casos como, por ejemplo, cuando fue el tiempo de Zacatecas, que decían, de pronto no los veías, de pronto sí los veías, vos sí, pues te daban esa seguridad. Creo que hay una buena percepción también. Al ser una...